¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo mi reacción al nuevo tráiler del nuevo episodio de Valorant y el nuevo pack, que la verdad me parece muy top. Así que no me enrollo más y os dejo con el vídeo. El tráiler del nuevo episodio, chat. ¿Vale, Navis? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué bien hacen las cosas, Ryo, tío! ¡Hola! ¡Qué guay! Pues Gaby's va a ser una troleada. Ya veréis en las ranked, tío. ¡Qué guay, ¿no? ¿Cómo lo hace? Mezclándolo con... Con cosas de la vida real. ¡Qué episodio 9 ya, eh! ¡Guau! ¡Qué rápido pasa el tiempo, tío! ¡Mira el nuevo pack! ¡Guau! ¡Me muero, eh! ¡Line-ups! ¡Line-ups! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Woo! Vale, y esto creo que es una referencia al nuevo agente. Creo que esto es una referencia al nuevo agente. Polisión, que hablando del nuevo agente, me ha salido antes esto, que no sé si será real o será fake. Leak del siguiente agente, Luceria, un pirata del Caribe, que usa la mágica de las tormentas y de las ilusiones marinas para dominar la batalla. ¿Será verdad esto, tío? A ver, esto a lo mejor está hecho por la IA o whatever. Pero ¿será verdad esto, tío? Te he pasado más arriba, más detalles del nuevo agente. Ojo, eh! Yo me gastaría 10 euros en desbloquearlo el primer día. Me encanta hacerle aquí hasta la miniatura, ¿sabes? Muchos se gastarían dinero en comprárselo para probarlo el primer día y yo sería esa persona. Vale, vamos a ver el trailer del nuevo pack de skins. Son de Star Guardians, ¿no? Ah, mira esto lo que tiene ahí. Vale, tiene lo del pack de San Valentín. Esto es el pack San Valentín. ¡Ay, un conejito! ¡Hala tú, el conejo! ¡Hala, tío! ¡Ay, se cambia! ¿Qué? ¡Se ha dormido! ¡Cuando está mucho sin disparar se duerme! ¡Uy! El meleno me gusta, ¿eh? Demasiado kawaii. ¡Uy! La vez se ha puesto desde el principio. Ojo, ¿eh? ¿Cómo te lo ponen para que no te des cuenta que ha empezado desde el principio? Muy guay, ¿eh? Pero el cuchillo no me termina de... Tendríamos que verlo in-game pero el cuchillo no me termina de convencer, ¿no? El cuchillo sin más. Lavandal por el culo y la Ghost. La verdad es que Lavandal... Yo igual me pillo... Si me pillo alguna o Lavandal o la Ghost. Porque el otro que es una Odín. ¿Y qué más en lo otro? Un espectre. Vale, estos son los cuatro bichitos, ¿no? Estos son los cuatro bichitos. ¿Cuál es el de la Ghost? Son cromas. ¡Ah, vale! Todos tienen los mismos. Vale, vale, vale. Vale, esto es lo que hemos visto. Ah, vale. Esto quiero ver. Esto quiero ver. Está bonita, ¿eh? Tú te vas a pillar algo, Rubén. Alguien se va a pillar... Ay, es que me encanta, tío. El finisher es que salen los cuatro y se lo llevan para arriba. ¿Y salen el cielo? O eso es que lo han puesto ellos. ¡Ay, está guay! El finisher. Y mira, si tiene mucho rato sin dispararse, duerme el bichito. ¡Qué mono! ¡Ay, cómo! ¡Ay, claro! Cuando expecteas el arma... ¡Sí, hombre! ¡Que se vuelve grande! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Y cuando recarga... ¡Ay, mira cómo se enfada! ¡Te ayuda a recargar! ¡Ay, mira cómo se enfada! Quiero ver la ghost. Puede que me compre la ghost. Ah, pero la ghost no tiene el bichito encima. ¿Dónde está el bichito de la ghost? O sea, pues igual le dan por culo a la ghost, ¿eh? ¡Recarga! 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 Vale, está guay. El cuchillo. Vamos a ver el cuchillo. A ver, el cuchillo sin más, ¿eh? Yo creo que esto es un pack para comprarte un arma. A no ser que seas súper otaku kawaii. Porque el cuchillo para mí no merece la pena. Eres Sailor Moon, literal. A ver, cuando lo expecteas sale esto, ¿no? A ver. Nada, sin más, ¿no? El cuchillo sin más, yo creo. ¡Ay! ¡Ay, que cuando salta, salta contigo! Salta con el... ¡Ay, que tiene una cabeza gigantesca! ¡Mira eso! Vandal, Phantom, etcétera, 25 euros. Melee, 50. Egan Buddies, 5 euros. Las cartas, 4. Y los grafitis, 3,5 euros. En total, 9.900. Ese es el precio. Vale, esto es lo que quería ver yo, las tarjetas. Vale, esas son las tarjetas que te traen. Están bonitas, ¿eh? 2,5 euros. ¡Mira esto! Sele,